Quizás en la Colombia una reunida que en la comarca Que me brindes la voz Quizás, 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 quizás Vueles de la Mexicana que está en su país Gom mayoría Tente con la escuela Por que os ganamos Vueles de la oración y por las muertes, y por las cosas que me he hecho, y por las musiquitas, y por las estrellitas, y las estrellitas, y las que me han hecho, y es un poco de la historia, y ya la encontré, y es que me he hecho el bello, y las que me he hecho, no le digas a nadie, que es un ser que te quiero, que si te vuelve al otro, y no te va a dejar tu error, no le digas a nadie, que tu vida es mi vida, que me ha pasado, y me ha pasado esperando, que te vengas contigo y tu hija. Y mi corazoncito es mio, 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 mio ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Canta Cali! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!